de ver esto y vemos esa pared, vamos a probar aquí, vamos a probar aquí. Hay una mano, hay una mano, vamos a probar aquí, hay una mano, hay una mano aquí, es esta pared, es esta pared, hay una mano de sangre, mira, aquí, mira, atento, joder, con ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora, tío? ¿Qué hago? ¿La lleno de manos? Tiramos, tiramos sangre. Tírala, tírala. ¿La he hecho? Sí, esto, esto. ¿Qué hago? ¡Ah, Dios, joder, que me estoy manchando! Lo que faltaba ahora para... Espérate. ¿Qué hago? ¿La cubrimos toda? No sé, no sé, es que hay una persona aquí, aquí metida, Maxime. Espérate, espérate. Y si andamos haciendo el arte attack... No se pega la sangre, solamente se ha pegado en mi mano. Joder, 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 qué asco, qué asco, qué asco. ¡Ay, madre mía, me pago en la puta! ¡Arcano! ¡Voy a joder! ¡Voy a joder, arcano! ¿Qué coño pone ahí? ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¡María! ¡Me cago! ¡María! ¡María! ¡Joder! ¡María! ¡María, gasta, María, que lo puedo creer! ¡María, no lo puedo creer! ¡María! Dale! ¡María! ¿Qué es...? ¡Joder! ¡María! ¡El poder arcano! ¡Poder, sano! ¡¿Qué置o es esto?! ¡Ostras! ¡Joder! ¡Joder! ¡Hostia, María! María, 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 María... María. ¡Apl��� Don! ¡Joder, qué agobio! ¿Qué haces aquí? Pero si estabas esta mañana en el programa. María. 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 ¿Pero cuánto tiempo llevas ahí? No lo sé. Ven, espérate, agárrate. Agárrate.